Esta problemática tan importante que es el alcoholismo, la drogadicción, las drogas, las mujeres, los hombres, etc, etc, dice... ¡Llevo un día! ¡Rigidón! No me da siempre a poco en la vida, salgo muy temprano, morro mi camión, sin esperar nada desde que te fuiste, solo esperando lo que quiera Dios. No me preguntan qué es lo que te pasa, cómo darme pena, me digan malas, que te extraño y mueve la cabeza, sabe que de ti me siento, me lo doy. Soy prisionero, me siento muy solo, de ese tono existe, quisiera morir, todos mis amigos intentan evitar, sabe que de ti me siento, me lo doy. Maldita roja, de tu cara ya no pudo salir, en ocho años tenías mi amor, y aquí me vuelvo, me vuelvo de dolor. Maldita roja, de tu cara, 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 de Música 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 Maldito Mauricio 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!